Muy buenas, bienvenido o bienvenida a tutorialesgratuitos.com Vamos a ver en este vídeo un poco sobre los filtros básicos que tenemos en Adobe Photoshop En la sección de filtros tenemos varias opciones y vamos hoy a ver las más usadas No todas, pero después podéis ir probando Obviamente para aplicar los filtros necesitamos una imagen al menos seleccionada Y vamos a ver cuáles son los más usados y para qué se utilizan Por ejemplo tenemos por aquí el filtro 3D que este lo vamos a dejar para otro vídeo porque es un filtro bastante peculiar Pero por ejemplo tenéis el desenfocar, el desenfocar se usa muchísimo ¿Por qué? Porque por ejemplo si nosotros seleccionamos una parte como las personas Y queremos un poco desenfocar a la persona porque no queremos que se vea, la podemos seleccionar Y después vamos a desenfocar y seleccionamos alguna opción de desenfoque Normalmente la de las que más se utilizan es la desenfoque en forma y también desenfoque de movimiento E incluso el radial, ¿vale? Por ejemplo el desenfoque en forma, ¿vale? Aquí podéis ver cómo quedaría la persona Podéis meter lo menos, más, lo normal pues sería meterle un 10 Incluso un 5 sería suficiente, ¿vale? Vamos a ponerle un entre medio, un 8 Y la forma que escogeríamos Pues aquí está una forma de árbol Pero, bueno, cualquier forma que tengáis por aquí os puede valer Porque tampoco va a marcar una gran diferencia No es que a lo mejor se vaya a ver como un árbol, ¿vale? Así que cualquier forma os vale Le damos a OK y aquí veis cómo se va la persona desenfocada, ¿vale? Luego, por ejemplo, si probamos con un filtro de desenfoque Que sea, pues, el que os comenté, radial, ¿vale? Lo que va a hacer es más o menos, pues, algo similar, ¿vale? La va a desenfocar pero de otra forma, ¿vale? Como veis, pues, se desenfoca de forma, pues, como si fuera un desenfoque redondo Pero sin salir de lo que habéis seleccionado Pues, bueno, estas serían dos opciones Como veis, en este caso, la primera, pues, queda mejor, ¿vale? Queda más pulida, más natural Este es uno de los filtros más usados Otro de filtro bastante usado sería de distorsionar Donde queremos hacer similar a un desenfoque Pero aún más potente esto Ya bastante notorio, por ejemplo Distorsionar, dar la vuelta, por ejemplo Y, bueno, hace cosas raras, ¿vale? Por ejemplo, hace a las personas un poco Pues, pues, diferentes Diferentes movimientos Vale, luego tenemos, ¿qué más? Tenemos una opción, por ejemplo Si nos vamos por aquí en distorsionar Que se llama, pues, molinete, onda, rizo, etcétera Pues lo que va a hacer, en vez de ese movimiento que habéis visto Pues va a hacer rizarla, hacerle un zigzag, etcétera ¿Qué más? Tenemos la opción de enfocar Pues básicamente es el contrario de desenfocar Por ejemplo, estamos aquí Queremos enfocar este hombre Para que tenga más relevancia Lo seleccionamos Vamos a filtro Vamos a enfocar Y le damos, por ejemplo A enfocar Y se estará enfocando un poco Aunque casi no lo hemos notado Podemos darle directamente a enfocar más Y ahora sí que se ha enfocado más, ¿vale? No sé si lo notáis Es verdad que está muy pequeño, ¿vale? Comparación con la imagen Pero realmente se ha enfocado un poco más Si, por ejemplo, lo hacemos con toda esa parte Lo vais a notar seguro más, ¿vale? Filtro, enfocar Enfocar más Filtro, enfocar A ver Le tenemos que a veces dar, pues, bastantes Unas cuantas veces Para que, pues, que el enfoque sea más potente aún Y ir enfocando Ahora me había pasado Pero, por ejemplo, ahora mismo Podríais ver que Esta opción, pues, está más enfocada, ¿vale? Lo que pasa es que cuando te pasas Pasa lo que pasó con este último, ¿vale? Que te pasas demasiado Y termina quedando hasta mal Pero, bueno Es ir buscando la forma Luego tenemos también la opción de Por aquí le está La opción de estilizar, ¿vale? Que también tenemos muchísimas Una de las más populares es relieve Aquí tenemos, por ejemplo Toda la imagen estilizada en relieve En relieve Podéis cambiar la altura La cantidad Para que sea un relieve más o menos potente ¿Vale? Como veis aquí es muy potente Y si además le metemos altura es Puff ¿Vale? Es ir encontrando lo que queréis Pero esto está muy guapo La verdad que sí ¿Qué más? Tenemos también dentro de Estilizar Bueno, cada opción aquí es diferente ¿Vale? La de azulejos, etcétera Esta, por ejemplo Que era como si fueran azulejos De un vidrio Similar, ¿vale? Bueno, en estilizar Es cuestión de probar Porque, por ejemplo Una que está muy chula Recuerdo que era La de viento Creo que era Sí Pero, claro La de viento Tendría que ser solo seleccionando La parte del cielo Y la verdad que le da Un toco bastante Bastante potente Sobre todo si se sabe un poco Aplicar correctamente ¿Ves? Ahora mismo Obviamente Faltaría seleccionar también esta parte Pero, como veis Cambia un poco el fondo ¿Vale? Luego tenemos la opción Por aquí Otra Es Bueno, la de Galería de efectos desenfocar Ya no la tocamos La de interpretar Es bastante compleja ¿Vale? No la vamos a tocar mucho ahora La de pixelar Pues, básicamente Es como desenfocar Pero más potente Por ejemplo Vamos a pixelar A esta chica Vamos aquí Pixelar Y Un pixelado Mosaico Pues sería que Queda diferente Tal, cristalizado Sería lo normal ¿Vale? Como veis Queda pixelada También es una opción Luego, pues Un pixelado mosaico Sería como más Bonito Entre comillas Según como Lo veas ¿Vale? Es decir No queda tan Tan, tan, tan Pixelado Es como Una mezcla entre pixelar Y desenfocar ¿Vale? Luego tenemos El tema de ruido Que esto no se suele usar mucho Porque al final es Básicamente Coger un trozo de la imagen O lo que sea Y es aún peor Que pixelar ¿Vale? Porque lo que hace Es ponerlo como ruido ¿Vale? Añadir ruido Y como si la imagen Estuviese un poco mal hecha Sí que es verdad Que puede tener sentido En algunos tipos de imágenes Que se usan Estilo Pinturas Y demás O similar ¿Vale? Pero como veis Pues bueno Tiene Tiene otro enfoque Algunas personas seguro Que le encuentran Que le encuentran Su belleza Porque también la tiene Luego en vídeos Ya no lo tocamos Y en otro Pues tampoco Vamos a tocar mucho más ¿Vale? Básicamente Estas son las opciones Principales Que tenéis Para usar En la sección De filtros Lo que os comentaba Antes Pues en 3D Pues podéis Hacer otras cosas No he tocado muchísimo El 3D Pero sí que es verdad Que se crean Se crean capas diferentes Seguramente que requeriría Unas Unas gafas Especiales Podéis aquí darle Como veis Mover la imagen Un poco De diferentes formas Bueno Es cuestión De empezar A tocar Como todo ¿Vale? Como os dije No tengo mucha experiencia En el 3D Así que no os voy A comentar mucha cosa Pero bueno Si se puede hacer Un vídeo más adelante O lo que sea Pero bueno Básicamente Como veis Se genera como Un relieve 3D Algo Un poco peculiar Así que bueno Si queréis Testearlo Y me comentáis Que tal Y si queréis Que comente Alguna cosa más Me la comentáis En la descripción En los comentarios Mejor dicho Deja tu like Si pues bueno Ha sido interesante Y te puedes también Pasar por Tutorialesgratuitos.com Hasta el próximo vídeo